Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece. El pan, las espigas, el grano sembrado, la vida, el racimo y el vino sabroso. Llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece. La lluvia de otoño que viste en el campo, el sol de verano que dora las mieses. Llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece. Los brazos abiertos que cierran con miedo, los brazos cansados que ciegan con gozo. Llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece. La pena y el gozo de su amor, llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece. El cuerpo robusto, el cuerpo robusto que tú nos has dado, el cuerpo robusto que tú nos has dado, el alma que existe en tu vida divina. Llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos al Señor los dones de su amor, llevamos vino y pan para el sacrificio. Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece. Señor, todo te pertenece, Señor, todo te pertenece.